Usted ya no puede maratonear frente al televisor. Es una frase que leí hace unos días en un artículo que nos hablaba de los riesgos que se vive con la vida sedentaria. Y es que parece que está de moda pasar largas horas viendo las series del momento. Pero tendremos que encontrar un equilibrio que no afecte nuestra salud. Y es que nuestro envejecimiento ya no está en manos del destino ni depende de la alineación de los planetas. Ahora, en pleno siglo XXI, podemos incidir de forma muy directa en la manera en que envejecemos. Tenemos diferentes escenarios de nuestra vida que nos permiten fomentar un envejecimiento activo y saludable. La genética, el estilo de vida y el ambiente en que nos desarrollamos. Si antes se creía que la genética llevaba la batuta, hoy se sabe que solo influye en un 25 o 30%. No más. Cierto, tenemos una información en nuestras células que podría determinar el desarrollo de ciertas enfermedades. Y digo podría porque esa información no marca definitivamente nuestro destino. No en todos los casos. Antes se creía que si tus padres y tus abuelos eran diabéticos, tú sin remedio padecerías la enfermedad. Sin embargo, si mantenemos nuestro peso, si hacemos ejercicio, si cuidamos la alimentación, es muy probable que la diabetes retrase su llegada a nuestra vida. Hoy no podemos elegir la familia donde nacemos ni el lugar donde nos desarrollamos los primeros años o la educación que en ese momento se nos da. Pero sí podemos ser responsables del estilo de vida en la adultez. El estilo de vida no se refiere a un asunto de moda, sino a la forma en que envejecemos. Sentados frente al televisor comiendo cualquier basura o haciendo ejercicio, leyendo, socializando, aprendiendo cosas nuevas, protegiendo a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo. Decidir nos empodera, decidir nos compromete. Esa idea que nos hacía esperar la muerte sentados en una mecedora ya no puede repetirse. Si nos comprometemos con nosotras mismas, con nosotros mismos, podremos tener una gran influencia en nuestra forma de envejecer. Le aclaro, el envejecimiento de nuestro cuerpo no se va a detener, pero se puede lentificar, se puede reforzar la mente y el cuerpo, pero el envejecimiento no se va a detener. Todas las personas podemos ir preparándonos para mejorar nuestra calidad de vida en la vejez. Y si ya llegamos, podemos trabajar en mejorar lo que ya somos. Siempre existe la posibilidad de ser mejor, incluida nuestra vejez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!